La agroforestería dinámica tiene como principio de ocupar cada estrato, cada piso en el sistema, imitando así un bosque. En los estratos más bajos se encuentran las plantas que son más resistentes a la sombra y semisombra. En los sistemas agroforestales orgánicos en Sarana se complementa el cacao con árboles maderables, frutales y de biomasa, además del banano y del café. Estamos acá en una parcela, en un sistema agroforestal. En este sistema el café está ya casi nueve años. En este lugar, que es una zona baja, siempre nos dicen que el café está arriba de los 500, arriba de los 500 hasta los 1700, dicen. Eso es, digamos, el óptimo como para producir el café. Bueno, acá en Sarana estamos a los 370 y 80 metros y bajo un sistema agroforestal. Y bueno, el rendimiento del café, en comparación con los agricultores de Caranavi, que son grandes cafetaleros, casi estamos igual. Por ejemplo, en un agroforestal, 15 a 16 quintales. A pesar de que las variedades de café de tierras bajas no pueden llegar a la misma calidad del café de altura, es una oportunidad para incrementar los rendimientos de los sistemas agroforestales. A inicios, bueno, el café no estaba porque tenemos asociados con el banano. Entonces, vemos que el banano es muy rápido, el crecimiento, y ocupa un poco más espacio. Entonces, por ese motivo es que no hemos podido, digamos, incorporar el café, pero ya el 2014, 15, hemos visto de que el lugar del banano, ya estaba saliendo algunos golpes de banano. Entonces, hemos visto también de que otra especie, digamos, pueda ocupar ese espacio. Entonces, hemos pensado en el café. En esta parcela tenemos el cacao está de cuatro por cuatro, el café está de dos por cuatro, ¿no? Entonces, de por medio del cacao tenemos el café, ¿no? Bueno, la variedad con lo que estamos trabajando es el catuay rojo y catuay amarillo. Tanto el café como el cacao son cultivos que tradicionalmente se producen bajo sistemas agroforestales. La combinación de los dos puede aumentar la productividad de una parcela, y junto con otros cultivos ayudar a generar trabajo e ingresos a lo largo del año. Sin embargo, hay que considerar que la cosecha y poscosecha de café es una actividad que necesita mano de obra adicional, y que en algunas regiones puede coincidir con el pico de cosecha del cacao. Recomendaría a todos los productores, ¿no? Si tenemos espacio en un cultivo de cacao cítrico, no solamente cacao, ¿no? O pálta, no sé, en agroforestal, y si tenemos todavía espacios, podemos introducir el café, el palillo, cosa que toda nuestra parcela esté ocupada, ¿no? Cuando está ocupada toda la parcela, entonces seguramente vamos a tener diversas cosechas también, ¿no? Como el café, el palillo, puede ser la naranja, el banano, cosa que no suframos, digamos, una pérdida. A veces tenemos pérdidas por el sol, por mucha calor o por mucha humedad, de repente, ¿no? El cacao puede bajar de producción, ¿no? Entonces podemos vender, digamos, algo menos de lo que hemos hecho en la cosecha anterior. Pero alguna de las especies va a soportar el frío o la calor, que eso un poco va a compensar, digamos, ¿no? La producción de cacao. Pero si tenemos una buena producción de cacao, tenemos una buena producción de café, buena producción de banano, buena producción de jengibre, y si vendemos todo eso, pienso que nuestra ganancia va a ser mucho más mayor, ¿no? Entonces, yo a los agricultores, a los vecinos, y de repente de afuera también, hagan este sistema, ¿no?